La habitación, yo estoy en la habitación, entonces aquí está el ático y tengo la habitación para niños y la oficina Yo entré en la oficina, pero creo que la habitación para niños no llegué a entrar Así que creo que eso es lo que me falta por investigar Creo que eso es lo que me falta por investigar, pero va a aparecer el macho alfa por aquí Ahora no está, ahora no está, ok He reiniciado la habitación, sí que está, fuck No está, ¿está o no está? Creo que no está Ok, pues esto está mal programado, porque si puedo reiniciar la habitación y hacer que desaparezca, esto se vuelve mucho más fácil Necesito ir a la habitación para niños, que creo que no la investigué Creo que era, no, esta es la oficina, la oficina sí que la investigué Es la habitación para niños la que no investigué Creo que eso es lo único que me falta, porque como tenía miedo de que me matara el puto boss No llegué a investigarla, vamos a, ya que estamos aquí El tocadiscos ya lo toqué y demás Vamos a reinvestigar por si acaso Ah, la manivela Vamos a hacer sonar esto Que no me dice nada, así que supongo que al tocarlo pasará algo, pero no me dice nada No es como cuando escuchamos los latidos de la estatua Y aquí nos faltaba un ojo Le puedo sacar con la palanca Oh, esto no se me ocurrió el otro día, le puedo sacar el ojo con la palanca No, no me deja, no Bueno, igual hemos probado otra cosita Vamos a intentar investigar la habitación para niños, que es mi única pista No suele haber la música De momento Ojo Si a meses What the fuck Aquí hay dos cavadores juntos Ahora, estoy investigando con un montón de gemelos, parece En las probetas siempre había... Mierda No, vale, no está Siempre había cavadores de gemelos y demás Vamos a checar el... El mapa Se supone que ya estaba East floor 2 Ático Ah, entramos desde la habitación hacia el ático Hay dos puertas Se supone que la puerta de la oficina tiene que estar Al lado de la puerta de la habitación para niños O sea que si esta es la puerta de la oficina La habitación de la... La puerta de... Es esta Espero que no esté cerrada Porque no tengo ninguna pista más Está abierta Esto no lo investigué el otro día Tenemos una buena pista aquí Tenemos una buena pista aquí Esto no lo investigué el otro día Que estuve perdido de cojones Ojo ¿Será esta la habitación de... En la que creció la protagonista Que no me acuerdo nunca de su nombre Pero no lo sabe Todo en base a mi teoría De que esta es una de las gemelas Que bueno Ahora es... Un... Casi cliché Que tiene que ser ella Pero bueno Clásico Cliché Triciclo Clásico Tricé Pony Balancín Un arcón Dibujos de... Los dibujos de estas niñas son inquietantes Uy, tanto O sea, en el de arriba está el William Welder Que era doctor Y lo están dibujando pues trabajando Que era lo que hacía todo el rato A la derecha Está su madre pintando Que era lo que le gustaba hacer Pintar Un señor con un traje de buzo De los que hemos visto Con un hacha gigante Y la niña asustada En la oscuridad Los dibujos de esta niña son inquietantes Solo uno es inquietante Los otros dos dibujos Son de sus padres Y en plan felices Y bien Pero el de abajo a la izquierda Si que es inquietante Aquí otra cama Aquí es la habitación de la gemela 100% Y ahí Eso que está en la pared Va a ser lo que me faltaba Probablemente Algo podría caber en esta ranura What? Pero yo no tengo nada No me jodas Una grapa Tu puto Yo no tengo nada No me jodas Y se lo martillo Y me lo cargo a escopetazo solo No tengo Hostia No me digas que En vez de Obtener respuestas He obtenido más preguntas Cabe la palanca Para hacer fuerza En vez de obtener respuestas He obtenido Más preguntas Que putada Me gustan los reflejos En la ventana Porque en algún momento Se va a romper Y la voy a leer Y se va a romper Justo cuando lea el diario De Una niña pequeña En cuanto lea este diario Que es el diario De la protagonista Seguro Se va a romper la ventana Si me va a comer Fuimos de la mansión Haciendo el menor ruido posible Fuimos al puerto Bajando la colina Mamá estaba nerviosa Aquí nos van a contar Cuando se separaron La protagonista Y a la que abandonó Que era su hermana gemela O sea Aquí nos van a decir 100% Que esta es Una de las gemelas Y que el cura Es el abuelo Welderberg Welberger Perdón Fuimos al puerto Bajando la colina Mamá estaba nerviosa Tenía problemas para respirar Y aparecían enormes Ampollas en su piel Estábamos a mitad de camino Sobre el viejo puente de madera 65 pies sobre el río Cuando unos hombres Vestidos con esos horribles trajes Aparecieron detrás de los árboles A ambos lados Las emboscaron Mamá nos cogió a mi hermana Y a mi entre sus brazos Mientras nos acercábamos A la barandilla Se iba a suicidar con ellas O se iba a intentar salvarla solo Los hombres se acercaron a nosotros Lentamente Mientras el puente Comenzaba a chirriar Y a grietarse Mamá nos empujó Más y más Cerca de la barrera Una de las tablas Se rompió Y mi hermana gritó Y se cayó Ahí fue cuando se separaron O sea que mi hipótesis es correcta Le agarré el brazo Pero no fui lo suficientemente fuerte Como para sostenerla Por mucho tiempo Se cayó No pudo hacer nada Para evitarlo Mamá no tuvo tiempo de reaccionar Y también perdió el equilibrio Los hombres nos agarraron Y nos llevaron al abuelo No a Al abuelo no A punto no se le Mamá se ponía peor A cada segundo que pasaba Aquí fue cuando Las gemelas se separaron La madre pues cayó también O sea que se separó también Y por eso cuando Fuimos al pasado Con la cinta de vídeo Solo vimos a A una niña encerrada Que fue la que liberamos La pregunta es ¿Cuál es la protagonista? ¿La que se cayó y sobrevivió? ¿O a la que liberamos Y luego olvidó todo? Porque la La carta con la que inicia el juego Es ¿Cómo te atreves a abandonarme aquí? No sé que hay una foto de las gemelas Quizá Con el golpe De caer en el cantilado Perdió la memoria No pudieron localizar De quien era Y se crió en un orfanato O algo así La protagonista El abuelo me arrojó Dentro de una celda cerrada O sea que esta es la niña Que vimos dentro de la celda La que salvamos Esta es la niña La que salvamos Me dijo que nadie me escucharía Por mucho que gritara También dijo que Dado que mi hermana había muerto Mi existencia era inútil Porque necesitaba Que ambas abriéramos La entrada de la bóveda O sea que Todos estos experimentos Eran Para Porque necesitaba dos gemelas Para abrir La entrada de la bóveda Una bóveda La bóveda del infierno La puerta del infierno O algo así Una bóveda Tachunga Necesitaba gemelas Para hacer eso Pero Quizá El cura Que es el abuelo Descubrió Que la otra gemela Si que estaba viva Y por eso Nos llamaba aquí Y lo primero que hizo Fue darnos una hostia Y quitarnos un ojo Porque quizá Quería Lo de Lo de quitarnos un ojo Yo creo que Es Está relacionado Con lo de Que nos podamos meter En espejos Y en imágenes Creo que Una de las gemelas Como ya comenté En otro stream Está en ese otro mundo Y esta gemela O sea La gemela muerta Si es que está muerta Claro Está en el mundo De los muertos Si todavía se pueden contar Oh Mediante el ojo Que Bueno Esa teoría ya la conté Que Después de que se fuera Me quedé sola Encerrada dentro de una celda Con una sola vela Para iluminarme Grité y lloré Hasta que me quede exhausta Estas pueden ser Las últimas palabras Que escribiré Estoy segura De que moriría aquí Punto no sé leer ¿Por qué pasó todo esto? Ojalá estuviese aquí papá A papá se lo acaban de cargar O quizá Es Muy raro Porque esto se supone Que Se supone que pasó Hace tiempo Es Anna O sea De las gemelas Eran Anna y Emma Creo Si eran Anna y Emma O sea que esta es Emma En realidad Aunque ponga que tiene otro nombre Se supone que esto pasó Hace tiempo ¿Qué sentido tiene que William Welberger Siguiera vivo? Yo creo que no está vivo O sea que no está muerto Que digo Pero No sé Ojalá va a pasar algo Turbio Supongo Después de leer el coso A partir de ahora Me voy a quedar quieto Al entrar en una sala Y voy a esperar A ver si se escucha la música Si se escucha la música La reinicia Pero Siento que estoy Que estoy Bajando la experiencia del juego No creo que hayan pensado Para que fuera así Simplemente han programado Un ratio De posibilidad De que salga el gordo Y yo lo estoy reiniciando No creo que esté pensando Para que se pueda hacer De esta forma Le he quitado toda la gracia Le estoy quitando toda la gracia A ese enemigo Bueno También gasté la mitad De la munición Cuando pensé Que se le podía matar Y es inmortal O yo creo Que es inmortal Así que Así que es mi única hipótesis Ahora Si Si no hay que hacer eso Debo haber estado pasando Algo por alto Me falta una puerta De tío con cuchillas La música cambió O es que estaba el gordo Y por eso cambió O es que estaba el gordo Y por eso cambió Pero es diferente A cuando sale el gordo What the fuck Si que estaba el gordo Por eso cambió la música Me lo he encontrado Girando en la esquina Al soplapollas Sala de partos Ahí está He electrocutado Fuertemente Lo he matado Lo he matado de una No me lo creo Pues no era para tanto Pero no No dropean Vale Pues no No tengo idea De que hacer aquí Mi idea era Que el super gordote Me dropeara algo No se me hubiera Necesito forzarla De alguna manera Todavía está oxidado Pero parece que podría funcionar A coño Vale Estoy extremadamente ciego Gente Madre Fuera de coñas Que mi vista Ha bajado mucho En los últimos meses Y demás Pero Tanto como para eso Siempre Fue esta puerta La que había que hacer Pero yo solo vi los Engrenajes de arriba Nunca vi los de abajo La estupideza Ataca de nuevo Mi estupideza Ataca de nuevo Gente Fuck What Tu puta madre Ahora si que es palanca Tus muertos Ah y ahora que Vale pues Estupidez Más Martillo Eh Hijo de puta Claro que si Estupidez Más martillo Igual la puerta abierta Me encontré Gente Me encontré Solo me costó Bueno Hay que tener en cuenta Que he estado rajando mucho Me encontré Que habrá por aquí Los abrimos Ahora mismo Salas de recién nacidos No me gusta Como suena Recién nacido En un juego De miedo Y no tengo escopeta Bebé es Bebé Bebé es bebé Sí Pero bebé es zombie De hecho Mini jaulitas Para bebés Bueno Hemos visto Cien mil cadáveres De bebé Aquí han matado Muchos bebé Joder Con la sangre Ah Ok Cunas Ah Ahora no tengo escopeta Que era mi mejor amiga Mi mejor amiga La escopeta Ya no está Y no voy a gastar El lanzarrayos Así que voy a intentar Chisearlo en la esquina Y una mierda Chisearlo en la esquina Me voy a comer dos Hostias Va a sacar pinchos Nada Estoy en peligro Y aquí no puedo correr Bien Igual sigo en peligro Me ha Costado dos curaciones El soplapollas Por no tener escopeta La escopeta es súper brutal Y la gasté con La gasté con El puto gordo inmortal La escopeta es los de arriba Al suelo de primeras Es que Mierda La escopeta es los de Me ha hecho gastar Tres curaciones Ok Su puta madre La escopeta es los de arriba De una Y la puedo Rematar con Con la palanca Ahora no tengo escopeta Ojo Suena APP Pero suena APP What the fuck APP gemelo Orcado Ok Bueno Dije que no me gustan Las ventanas Es que Venía por la cabeza Ok Vale No me gustan los BPs En este tipo de juegos BP igual a cosa mala Se puede avanzar por ese lado Una vieja incubadora Parece que no se ha utilizado En mucho tiempo Se puede Seguir por el fondo Y se puede seguir Con la ventana BP BP Ahí está Y en la ventana BP Hay BPs ahorcados Son buenas Cuando tenga un hijo Le voy a poner En vez de Cochecitos Y abencitos Para que juegue Le voy a poner Bebés ahorcados Los dibujos de estas niñas Son inquietantes Ojo En la habitación de las niñas Decía que los dibujos De las niñas Son inquietantes Aquí no hay dibujos Pero dice que los dibujos Son inquietantes No, me diga Que no vas a interactuar Con esto Si a mesas Le dibujo de las niñas Son inquietantes Yo no veo dibujo Alguno Creo que eso está mal Programado también O tiene que ver Con la habitación De las niñas Que mal rollo Las si a mesas Esas de muñeco Vale Vamos por la puerta Número Dos Blanc Tiene que estar abierta Porque si no Sala de partos Prefiero la sala De recién nacidos Que la sala de partos Bueno Vamos a tradear daño Como Hasta ahora hemos hecho Vale Solo he recibido una hostia Tenía siete curaciones Antes de empezar Ahora solo tengo cuatro Y este juego Nunca lo vi ¿Qué pasa Legacy? Esto se llama Tormented Souls Es un juego chileno Hecho por un estudio Indie Que creo que es bastante pequeño El estudio Y está muy guapo Está inspirado en Resident Evil Y en Silent Hill Tiene unos puzzles Bastante interesantes Tiene una ambientación Bastante guapa Y la historia De momento Yo creo que es un poco Se ve venir Pero igualmente Está guapa también Está muy guapo el juego Es un juego Eso Es un juego De un estudio chileno Así que si quieres apoyar La creación de juegos En Latinoamérica Y más específicamente El Chile En algún momento Si lo puedes jugar Y demás Y dar una buena nota O lo que sea Estaría muy bien Aquí tenemos las caras estiradas Estamos en La zona de recién nacidos Y hay un espejo En este espejo Podrías transportarme A otra zona O sea Miren Resident Evil Y esos gráficos De Silent Hill Exactamente tío Exactamente Además Es que Se nota que La inspiración Pero no está copiado Se nota que tiene Identidad propia Se nota que O sea Que a pesar de estar Inspirado en esos dos juegos No es una copia Tiene personalidad Tiene Es su propio juego No tiene nada que Que decir Buah Esto es una copia Barata o no 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 Está muy bien Este juego Está muy 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 bien Ojo Dos cabezas De bebé Enormes Bebé De plástico Va a ver Que hace algún puzzle Con esto Vamos a atravesar El espejo Y vamos a seguir En la sala de partos Pero del mundo real Quizá O sea Que esto ha sido Una forma de Movernos por el mapa A una zona Que probablemente Estuviera cerrada No 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 Gracias por ver el video.